Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Bueno, estamos aquí hoy no solamente para presentar este libro sobre Egiptología Ibérica en 2017, nuevos estudios y nuevas perspectivas, que ha sido editado por el doctor Antonio Pérez Largacha de la Universidad Internacional de La Rioja y por la doctora Inmaculada Vivas de la Universidad de la UNED, sino también para hacer una reflexión sobre cómo está en la actualidad o en qué situación estamos en la actualidad los investigadores de la egiptología, tanto de España como de Portugal. Es verdad que todos somos conscientes que, bueno, que tanto España como Portugal empezamos demasiado tarde a interesarnos por la egiptología, mientras otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra ya comenzaron a comienzos del siglo XIX. Nosotros lo hicimos a mediados del siglo XX y hemos tenido un cierto retraso. Pero también es verdad que hemos dado un paso de gigante y que hoy en día contamos con muy buenos profesionales, especialistas en muy diferentes campos, como vamos a ver, y que trabajan tanto y que sus investigaciones se hacen tanto en universidades, en museos, en el CSIC o en otras instituciones públicas o privadas. Se están llevando a cabo también numerosas tesis doctorales sobre egiptología, que van a ser desde luego el futuro de la egiptología en la península. Pero a pesar de ello, también somos conscientes de que debemos de ser algo críticos, de que, bueno, tenemos que mejorar algunas cosas, tenemos que ampliar algunas y saber qué defectos tenemos para que la egiptología en la península ibérica tenga un nombre importante, que es lo que nos interesa. Es verdad que en el Antiguo Egipto, en el Antiguo Egipto, cualquier acto que se realice sobre el Antiguo Egipto siempre suele ser un éxito, exposiciones, congresos, jornadas, conferencias, etcétera. Pero aún así, y yo creo que todos los que estamos aquí estarán de acuerdo, que debemos potenciar que las instituciones se comprometan para que la egiptología en España y en Portugal pues tenga un nombre y un peso que debería de tener. No siempre es así, así que yo espero que, bueno, que aquí podamos hablar de que las instituciones sí también se comprometan, sobre todo a la hora de que los investigadores quieran publicar, llevar a cabo congresos, conferencias, etcétera. Bueno, excavaciones arqueológicas, tenemos muchos españoles que están excavando en Egipto, algunos directores, otros miembros de excavaciones arqueológicas, pero que desde luego todos están poniendo su empeño y todo su saber para que las excavaciones lleguen a buen puerto y en el futuro puedan ser todas publicadas y dadas a conocer al gran público. Bueno, sin manpeámbulos, paso a presentar a cada uno de los ponentes que tenemos en la mesa, yo creo que conocidos por todos vosotros. Por un lado, bueno, hablará primero el doctor Antonio Pérez Largacha, les daré después la doctora Inmaculada Vivas, el señor Ramón José Freire y finalmente el doctor José Ramón Pérez Tacino. Les daré un breve currículo muy breve de cada uno de ellos. Bueno, el doctor Antonio Pérez Largacha estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, donde se sacó la tesis doctoral y que tuvo el premio extraordinario. Ha sido subdirector del equipo de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares en las excavaciones de Telibra y Maguat en el Delta del Nilo, en Egipto. Ha sido también profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad de Castilla-La Mancha y en la actualidad imparte clases en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido presidente de la comisión organizadora del V Congreso Ibérico de Egiptología, que se celebró en marzo del año 2015 en Cuenca y que fue todo un éxito, hay que decirlo, no solamente en cuanto a la gran cantidad de ponentes que vinieron, sino la gran cantidad de personas y de estudiantes o gente que realmente le interesaba la egiptología que se inscribió en este congreso y desde luego la organización. Y además, junto con la doctora Inmaculada Vivas, tal y como antes, es comisario de la exposición itinerante fotográfica con el nombre Tebas, los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del desierto, que ha estado en diferentes sedes, en Cuenca, ha estado en Madrid, en la UNED, ha estado en la Universidad Complutense, quizás próximamente en... ¡Ah! Y Albería y, bueno, yo creo que hay alguna otra serie que les pueden hablar más adelante, ¿no? La doctora Inmaculada Vivas es doctora por la Universidad también de Alcalá de Henares y ha estudiado en el Oxford University. Su tesis doctoral versaba sobre las relaciones entre Egipto y el Egeo, con especial atención en la influencia iconográfica durante el Reino Nuevo. Se incorporó al Departamento de Historia del Arte de la UNED en el año 2010, donde continúa impartiendo clases. Su campo de interés se centra en el arte egipcio, especialmente en la pintura y relieve del Reino Nuevo, así como en los préstamos iconográficos entre las culturas del Mediterráneo Oriental durante la Edad del Bronce. Ha sido vicepresidenta de la Comisión Organizadora del V Congreso Ibérico de Egiptología, del que antes les he hablado, y también, junto con Antonio Pérez Largacha, es comisaria de la exposición itinerante fotográfica Tebas, los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del desierto. El doctor José Ramón Pérez Acino es doctor de Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, institución en la que actualmente imparte clases como profesor ayudante, doctor, y desde luego también dirige la egiptología complutense, que yo creo que luego hablará un poquito. Se especializó en egiptología en la University College de la Universidad de Londres y ha dado clases en diferentes universidades de Inglaterra. Se ha especializado en aspectos relativos a la estructura intelectual de la mentalidad egipcia a través de sus textos literarios y, en concreto, en la concepción del espacio como elemento estructural de la expresión escrita en lengua egipcia. También ha participado en varios proyectos de investigación en Egipto, como epigrafista, destacando la tumba de Antifi y la tumba Tebana 39, de que otro proyecto fue director técnico. En la actualidad es miembro del equipo de investigación de la Cleópolis Magna, que dirige la doctora Carmen Pérez Díe, donde lleva a cabo un estudio del templo de Jerísef. Y, por último, es director, pues ya desde este año pasado, desde octubre del año pasado, de un nuevo proyecto en el Valle de los Reyes que se llama Proyecto C2 y que, desde luego, bueno, yo estoy segura que será todo un éxito. Por último, el señor Ramón José Freire. Es verdad que ven en la pantalla el nombre de la vicerectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero por razones, bueno, que le ha salido un problema a última hora de agenda, pues ha venido el señor Ramón José Freire, que es director académico del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Castilla-La Mancha y que, desde luego, también tiene que ver con este libro que él les hablará más adelante. Primero hablará el doctor Antonio Férez Larrella. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Siempre es exagerada. Un gusto de la amistad, pero bueno. Y agradecer, en primer lugar, al Museo por la oportunidad de presentar un libro como es la Egiptología Ibérica en 2017 en este marco. Como ha dicho la doctora Esther Pons, la egiptología siempre llama la atención, la egiptomanía sigue estando presente y, entonces, pues este es un marco, además, incomparable para presentar un libro como este. En segundo lugar, antes de adentrarme un poco en lo que es el libro en sí mismo, no quisiera olvidar y expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Castilla-La Mancha, que acogió el Congreso con todo entusiasmo desde el vicerrectorado de Cuenca. Nos apoyó tanto a mí como a Inmaculada, como a los estudiantes que participaron en su organización con todo su apoyo, entusiasmo y creo que… No sé si llegó a los límites de estándar que alcanzó el Congreso de Lisboa del 2010, pero creo que por lo menos fue un Congreso digno y que quedó bastante bien. Hablo por mí, por lo menos, ¿no?, por no echarme medallas. Pero bueno. La génesis de este libro y la intención de este libro, que igual a lo mejor ustedes ya lo conocen. El primer congreso ibérico, que no se llamó así, el primer encuentro de egiptólogos ibéricos españoles, se realizó en la Universidad Autónoma en 1998. Y con motivo de esa fecha, pues también me viene a la cabeza el nombre de una persona que, si no hubieran sucedido trágicos acontecimientos, estaría presente en el propio libro, como es la doctora Covadonga Sevilla, que seguro hubiera participado de forma entusiasta en este libro. Pero en ese congreso, que ya va a llover 20 años, así a lo tonto, pues fue un encuentro para conocernos los cuatro locos que por aquel entonces nos estábamos interesando en el mundo de la egiptología, que teníamos dificultades para encontrar bibliografía, para saber de qué trabajaba cada uno, conocernos, no existían las redes sociales, no había internet, no existían muchas cosas que ahora están presentes en nuestro mundo y alrededor de él. Y con el paso del tiempo estos congresos, pues fueron creciendo, después en Barcelona, la Universidad de la Laguna, en Tenerife, en tercero, Lisboa, el cuarto y finalmente en Cuenca. Y entonces, pues dentro de ese entusiasmo, a veces infantil, a veces inconsciente, que uno tiene cuando organiza algo, pues involucré a la doctora Inmaculada Vivas, no solamente a organizar una exposición fotográfica, sino también a meternos en la aventura de proponer la edición de un libro como este que te estamos presentando hoy, Egiptología Ibérica, en 2017, que además desde el primer momento fue acogido con entusiasmo por el servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y por su vicerectorado. En este libro, lógicamente, no están todos los que deberían de estar. Algunas personas no han podido participar por cuestiones de tiempo, trabajo, etcétera, etcétera. Pero un poco la filosofía que planteamos con la realización de este libro era que precisamente en él participaran las personas más, iba a decir representativas, no, sino las personas que más años, por decirlo así, a lo mejor por antigüedad, mayores que ya vamos siendo, pues que nos llevamos dedicando a esto, proyectos de investigación que están en marcha, etcétera, etcétera. Y entonces, pues el resultado es un libro que tienen aquí, son contribuciones también del ámbito sudamericano, argentino, porque nuestra intención era un poco ese… plasmar un poco todos esos avances que, como bien ha dicho la profesora Esther Pons, se han ido realizando desde la egiptología, que todavía tiene que seguir dando pasos, todavía tiene que seguir creciendo o avanzando y que, como creo que nos van a anunciar luego, pues dentro de poco tiempo tendrá otro acontecimiento en ciernes, por decirlo así. Entonces, en este libro un poco lo que recoge la intención del mismo es plantear al lector las principales líneas de investigación que se están desarrollando actualmente en la egiptología ibérica, tanto desde el ámbito de la arqueología, de misiones que están trabajando en su logicio en la actualidad, como investigaciones en el campo de la historia del arte, en el campo de la literatura, en el campo de la escritura, de la iconografía, de las relaciones del mundo de Egipto con el exterior. Es decir, plantear una visión global para que el lector así pueda obtener también una visión de por dónde van las líneas de investigación, no solamente de los autores, sino de la egiptología ibérica e internacional en su conjunto. Y como yo no vengo a hablar de mi libro, pues decirlo así de alguna forma, y esto es más bien luego si hay preguntas, debate, pues ya le voy a hacer la palabra a mi compañera, que creo que toca a ella. Bueno, muchas gracias a Esther Pons y al Museo Arqueológico Nacional por acogernos para la presentación de este libro. Como explicaba Antonio, a raíz de la celebración del V Congreso Ibérico de Egiptología, pues surgió la posibilidad de plasmar una serie de contribuciones, más allá de las actas del Congreso, que de manera, digamos, global reflejaban muchísimas participaciones de investigadores que acudieron a este Congreso. Pues pensamos que sería importante, sería interesante plasmar una selección de esas investigaciones, quizás de los egiptólogos de más peso, de más solera, por así decirlo, en una publicación un poco más específica, más amplia, porque como todos sabréis en las actas de los congresos, pues muchas veces es un espacio mucho más limitado, al final uno presenta la síntesis de la síntesis, algo mucho más específico. Entonces, bueno, pues decidimos organizar un poco una temática diversa dando opción a diferentes autores a que participaran en esta publicación. Y una vez que teníamos encarrilado la publicación del libro, a raíz de una propuesta con el doctor Miguel Ángel Molinero Polo, de la Universidad de la Naguna, pues nos surgió la opción, la posibilidad de editar una versión inglesa. Y esto era algo que Antonio y yo habíamos hablado muchas veces, porque si en cierta manera, si este libro pretendía mostrar la buena o la mala salud de la egiptología española, en todos esos meses de preparación del Congreso y de la publicación, pues yo recuerdo que un día hablé allí con Antonio y le dije, bueno, pero es que si pretendemos mostrar al resto del mundo, al resto de la comunidad, cómo está la egiptología en España, el primer paso es que nos lean. Y para eso hay que escribir en inglés, nos guste o no nos guste. Entonces, la opción de plasmar esta doble versión de esta investigación en inglés y en castellano nos parecía una manera muy coherente de dar a difundir. Es decir, si yo quiero que un investigador belga o que un investigador de Australia sepa de qué se investiga en cuestiones egiptológicas en España, pues el primer paso o el paso más fácil es publicar en inglés. De ahí que exista, digamos, otra versión en inglés de estos trabajos que se publicó en la revista Trabajos de Egiptología, una revista fantástica que, gracias al esfuerzo del doctor Miguel Ángel Molinero, pues ha ido sacando año tras año, y que yo creo que es importante porque es un espacio, digamos, donde muchos egiptólogos pueden publicar. Bueno, yo voy a hacer una versión muy rápida de lo que serían los contenidos de esta publicación. Si han ojeado un poco el prólogo o el índice de esta publicación, pues podrán ver que es realmente una temática muy variada. Hay investigadores que se dedican a facetas muy diferentes en el campo de la egiptología, pero nos pareció, digamos, que había ciertas personalidades a las que dimos la opción de estar en esta publicación. Unos pudieron subirse, digamos, al carro de este proyecto, otros por cuestiones de agenda, de tiempos, de plazos, pues no pudieron. Pero creíamos que era importante que hubiera una serie de personalidades egiptológicas. En esta obra, pues no podían dejar de estar los estudios dedicados al Egipto predinástico y a la época de esos inicios del periodo dinástico. Como podrán ver, tienen contribuciones de Marcelo Campagno, de Josep Cervelló, o de Antonio Pérez Largacha, hablando de esas primeras etapas. También, como no, quisimos contar con la profesora María Elena Tridá de López, una profesora portuguesa que plasmó sus investigaciones sobre el término de Memphis. Por supuesto, en esta contribución no podía faltar también los estudios del profesor José Lul sobre la complicadísima etapa de Amenhotep III y Akenaton. También José Miguel Serrano Delgado, de la Universidad de Sevilla, uno de los pesos pesados, una de las figuras egiptológicas con más tradición en la Universidad española, dedica también un breve trabajo a sus investigaciones sobre fragmentos epigráficos encontrados en el conjunto de las excavaciones del proyecto Yehuti. Y, por supuesto, en el ámbito de las manifestaciones funerarias arquitectónicas religiosas, Miguel Ángel Molinero contribuyó también con un estudio y un análisis de la TT 209, que, como probablemente sabrán, es un proyecto de investigación de la Universidad de La Laguna que analiza una tumba tebana privada muy interesante. Por supuesto, hay otras muchas excavaciones arqueológicas que hoy día son dirigidas en Egipto por equipos españoles. Un ejemplo de estas investigaciones, de esos trabajos arqueológicos serían los que lleva a cabo el doctor Alejandro Jiménez Serrano a través del proyecto Cubetel-Hawa de la Universidad de Jaén, que está por aquí y conoce muy bien. Y, bueno, pues es un proyecto que lleva ya unos cuantos años y que ya está muy bien consolidado. Aquí ha querido plasmar parte de los resultados de los hallazgos de una serie de tumbas privadas de gobernadores locales. Es un tipo de enterramiento muy interesante. Cómo no, Esther Pons-Mellado también participa en esta publicación con el análisis del conjunto de enterramientos de Oxirrinco. Y también, centrándose en la época tardía, Silvia Lupo nos ofrecía los resultados de la misión de Telgaba, igualmente que el estudio junto con Claudia Cohen de los materiales cerámicos. Creo que en este volumen no podía faltar una contribución de la primera misión española en Egipto, que dirige actualmente la doctora María Carmen Pérez Díe, del Museo Arqueológico Nacional. Creo que era muy importante mostrar, digamos, cómo esa misión, que había sido, digamos, la pionera, la que había sentado las bases para otras misiones españolas posteriores, pues que hiciera una especie de balance, ¿no?, de sus años últimos de trabajo, ¿no? Así lo hizo en este volumen. Presentó una especie de síntesis de las campañas del 2000 al 2015 realizadas en el yacimiento de Heraclópolis Magra, que es un yacimiento extensísimo y, además, muy complejo, ¿no? Otras misiones arqueológicas que han sucedido en el tiempo a esta primera misión española son, por ejemplo, la que dirige la doctora Miriam Seco en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III, que también tiene una contribución muy interesante en este volumen. Y, por supuesto, no podíamos olvidarnos de lo que son uno de los pilares fundamentales de los estudios sobre el Antiguo Egipto, que son la religión. La religión, sin duda, es un campo que despierta muchísimo interés. Es un campo, además, muy, muy complejo, que requiere un análisis de textos muy exhaustivos, ¿no? Así puede verse, por ejemplo, en el trabajo que presenta en esta publicación la doctora Lucía Díaz Iglesias, donde habla un poco del análisis y la explicación de esas figuras osirianas, de esas adaptaciones, una serie de fenómenos religiosos muy, muy complejos, ¿no? Igualmente, la egiptóloga Graciela Gestoso Singer, de origen argentino, también presenta un interesantísimo trabajo sobre una divinidad femenina poco conocida, se ausca, a través no solo de fuentes egipcias, sino de fuentes próximo orientales, ¿no? Un poco en esa línea que nos comentaba antes Antonio Pérez Largacha de mostrar no solo los estudios puramente egiptológicos, ¿no?, sino también los estudios que tienen que ver con la influencia de otras culturas de la época en el Antiguo Egipto, ¿no? Y, por supuesto, y para cerrar, digamos, este análisis, creo que es importante hablar de aquellos estudios que se centran en las manifestaciones artísticas, en los objetos, en la cultura material del Antiguo Egipto, ¿no? En primer lugar, destacar el trabajo de María José López Grande sobre los materiales prepétreos de influencia egipcia, que corresponde a una serie de materiales muy interesantes encontrados en el ámbito de Ibiza, ¿no?, un proyecto de investigación que, sin ser, digamos, un proyecto de excavación en curso, sí que refleja lo que es todo un análisis de una serie de materiales, de colecciones privadas, una serie muy interesante y que, sin ser, digamos, una excavación directa, refleja muy bien el arduo trabajo que es catalogar, clasificar, encontrar paralelos, ¿no? Bueno, es un trabajo realmente complejo, ¿no? También sobre las manifestaciones arquitectónicas y tenemos aquí un interesante trabajo del egiptólogo portugués José de Escandeias, donde presenta un análisis de un túmulo grecorromano, de Petosiris, y un poco el análisis del documento. Y, finalmente, pues mi contribución, mi humilde contribución a este volumen, que trataba de reflejar un poco las nuevas tendencias que podemos encontrar en las últimas décadas en historia del arte egipcio, ¿no? La historia del arte egipcio ha estado, en cierta manera, un poco relegada, ¿no? No sabemos muy bien por qué, pero no ha tenido muchas veces el peso tan relevante que tienen otras disciplinas egiptólógicas como pueden ser los estudios filológicos, los estudios epigráficos, ¿no? Pero quizás, y como reflexión, ¿no?, en una cultura como es la del Antiguo Egipto, donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, es decir, donde la imagen tiene un poder absolutamente impresionante comparado con lo que es un texto, creo que los análisis iconográficos, los análisis de las imágenes, de las imágenes de templos, de tumbas privadas que se visitaban, es muy, muy interesante, ¿no? Y creo que es importante, desde mi perspectiva, como ven, voy barriendo para casa, ¿no? Desde mi perspectiva como investigadora de arte egipcio, creo que es importante, ¿no?, como promover otras vías. Quiero decir, ahora se publican, y cualquiera que traste en academia.edu, en internet, o en ResearchGate, o en cualquiera de estas webs, puede ver cómo se publican otro tipo de estudios que hace 15 años no se publicaban. Quiero decir, ahora hay gente estudiando graffiti, ¿no?, nos lo explicará seguramente el doctor José Ramón Pérez Acino, en su proyecto de la montaña tebana. Hay investigadores que estudian óstraca, estos bocetos de los artistas. Hay investigadores como la Escuela Belga que analizan no solo las tumbas, de qué maravilla de tumbas, qué belleza, qué proporciones, sino el cómo se hizo, las técnicas. La Escuela Belga que dirige Dimitri Laburi es, para mí, un excelente ejemplo, ¿no?, de cómo se está trabajando, ¿no?, de cómo pueden llegar a saber las fases, qué parte de la tumba se hizo antes, incluso si el dibujante era zurdo-diestro. Es decir, con un análisis minucioso de las tumbas se puede tener un conocimiento muy exhaustivo, no solo del producto de la obra de arte, sino del cómo se hizo, ¿no? Y simplemente yo quería dar las gracias a los autores participantes, bueno, pues por la paciencia que han tenido muchas veces en la demora de plazos, en la existencia, en el corregir pruebas, ¿no?, que han tenido una paciencia infinita, ¿no?, junto con, por supuesto, y el apoyo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos dio siempre un gran apoyo, ¿no?, y que hizo que realmente que este proyecto, que empezó siendo algo mucho más reducido, pues llegara a buen puerto, ¿no? Y nada más, no me extiendo más. Bueno, algo que no he dicho antes, como queremos que esto sea activo, si alguien tiene alguna pregunta no hace falta que espere al final, o sea, que si algo quieren comentar ahora o mientras está hablando alguno de los ponentes o estamos hablando alguno, pues levantan la mano y preguntan y ya está, no tampoco esperen hasta el final, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, les paso la palabra al señor Ramón José Freire, que es director académico del vicerrectorado. Ah, perdón, que alguien quiera hacer una pregunta. ¿Sí, sí? Ah, ah, no te veo con el micrófono, perdona, pues no quiero hacer ninguna pregunta. ¿Ah, sí? ¿Por alguna razón? ¿Y tú tienes que aguantar el micrófono? Pues no sé, déjamelo aquí, pero no sé, ¿cómo vas a aguantar el micrófono? Bueno, nada, no he dicho nada. Bueno, continuamos, lo siento. Realmente me habías asustado, ¿eh?, como me hagan la pregunta a mí. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Freire. En primer lugar, excusar la presencia de la vicerrectora en esta ocasión mucho más especial por la persona de la que se tratan hoy aquí, María Ángeles Zurilla, que me ha transmitido. Este era estado muy sutil. Ella tiene una serie de problemas ahora de salud que no ha podido acompañarnos hoy aquí, como bien sabe Antonio Pérez, y me transmite los agradecimientos por la labor, la profesionalidad que me han destacado que ha tenido Antonio. Inmaculada igual a raíz del Congreso en 2015 que hicieron. También quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional, a todos los que nos acompañáis esta tarde aquí, buenas tardes, a mis compañeros de mesa. Yo digo que me estaba asustando lo de la pregunta, porque mi campo de investigación no es el de la egiptología, y si soy un poco inteligente no se me ocurrirá hoy hablar de Egipto. Yo me dedico a las bellas artes y soy doctor en bellas artes. Entonces, pues yo vengo aquí de manera institucional, como director académico, a darle las gracias a Antonio. Vengo de parte de José Antonio Perona a transmitirte toda la confianza y los agradecimientos a los dos que me han dicho por activa y por pasiva la buena labor que hicisteis, y a todos los que han participado en el libro, que finalmente, los que nos dedicamos a la investigación, los años y las horas que hay detrás de un libro, que al final es una publicación y hay muchísimo detrás, la transmisión del conocimiento, pues al final se queda aquí. Agradecer el trabajo. Para nosotros la UCLM es un orgullo. El servicio de publicaciones depende de nuestro vicerrectorado y es un orgullo tener colecciones como esta. Esta colección de estudios, este es el número 159 y el 157 era el que recogían las actas. Hemos traído unos marcapáginas a modo de regalo, haciendo un guiño para que os lo llevéis a casa. Si me hace un encargo, María Ángeles, que te lo transmita, a ti y a todos los que nos acompañáis, que la Universidad Castilla-La Mancha está abierta, que sabes que tienes tu casa allí. Fuiste profesor de la UCLM, para nosotros sigue siendo uno más. Bien lo han hecho en Cuenca cuando has estado por allí. Esperamos verte pronto. Y nada más, un libro que consta de 1.232 páginas, algo habrá que leer. Y nada, daros las gracias, las buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a esperar. ¿Dónde tiene que salir? Gracias. 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 Se hizo algo. Les pido disculpas por el numerito. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a los responsables del libro. Muchas gracias por tenerme aquí al Museo Arqueológico Nacional. Gracias, muy amable. Yo no he venido a hablar de su libro. He venido más bien porque me han puesto una pistola en la nuca. No, no es verdad. He venido porque me toca, por una serie de razones que voy a explicar, una tarea difícil, que es la de emular a quienes me han precedido en la organización de los congresos ibéricos. Y es una tarea difícil porque el listón está muy alto. Los cinco congresos que se han celebrado, cada uno de ellos ha ido incrementando en diferentes aspectos cada uno, pero ha ido incrementando la calidad, ha ido incrementando la asistencia incluso. De manera que queda a uno ya poco que mejorar. Yo estoy aquí porque me comprometí a finales del último congreso, me comprometí a organizar el siguiente. El último fue en Cuenca, si recuerdan, en el 2015. Y bueno, después de una votación, los asistentes decidieron que esta tarea recayera sobre mí. Y vengo aquí a hacer como primicia la convocatoria del siguiente. Es una primicia absoluta porque todavía no ha salido, saldrá esta noche, la circular. Quería que fuera aquí, que fuera justo en este acto, donde vamos a anunciar la convocatoria del sexto congreso de los que tenemos, ahora hablaré de los que tenemos en historia, y que va a celebrarse aquí en Madrid, precisamente. Lo que tiene en la pantalla es el póster hecho a mucha mano en una impresora hace 20 años, 20 años, como dijimos en Cuenca, ¿quién dice que en 20 años no es nada, verdad? La convocatoria de ese primer encuentro de Egiptología que supuso después, os racontaré, lo que van a ser los congresos ibéricos de Egiptología. No voy a entrar en más detalles porque Antonio Pérez Largacha lo ha glosado, pero fue una reunión que surgió de una situación concreta, de una situación de falta de conocimiento, entre los que nos empezábamos a dedicar a Egiptología, de falta de un foro de discusión en una lengua que fuera propia, que no fuera una lengua extranjera, y en cualquier caso porque estábamos iniciando una cierta andadura. Hay otra razón que no ha dicho mi compañero y, sin embargo, amigo, y es que se negaba en el año 1998 que hubiera una Egiptología en la universidad. Se negaba y se negaba en los medios, se negaba en determinados ámbitos que eso ocurriera. Se decía que la universidad había dejado de lado a la Egiptología. Bueno, dejar de lado es un deporte nacional en nuestra sociedad, porque íbamos a ser diferentes los egiptólogos. Casos que no eran verdad. En el 98 ya había tesis doctorales, en el 98 había gente que se había formado en el extranjero, en el 98 había profesionales en las universidades y se estaban preparando tesis doctorales. Pensábamos en aquel momento, las personas que nos ocupamos de ponerlo en marcha, que había que evidenciar. Entre otras razones, lo que había que hacer era evidenciar que eso existía. Y la primera reunión se construyó, entre otros elementos, alrededor de esta idea. Claro, 20 años después las cosas han variado. Han variado para bien, han variado en grado, han variado en profundidad, en calidad, en extensión, en asistencia, en excelencia. Es una de las frases que se puede decir. Una de las, me parece que una de las maneras más claras de evidenciar lo que va en 20 años es la comparación del cartel de aquel primer encuentro de egiptología, que recuerdo que pudimos imprimir en una impresora, no era matricial, pero por poco. Y bueno, completamente artesanal, y el que les propongo para el nuevo. De modo deliberado he elegido el mismo motivo, el templo de Deboz que está en Madrid, este es el cartel. La convocatoria tendrá lugar en diciembre, prácticamente un año a partir de ahora. Ahora mismo la primera circular está disponible en internet, en la web, ahora les hablo de ella, y saldrán a las direcciones de correos electrónicos esta noche o mañana, las direcciones de correos electrónicos que me han hecho llegar los organizadores del encuentro de Cuenca, y saldrán para todos aquellos que estuvieron participantes. También estará una noticia en el foro electrónico, en el Egiptology's Electronic Forum, y en la web, que ahora lo voy a mencionar. ¿Qué cambios hay? El primero y más evidente es un cambio de nombre, que no es la primera vez que ocurre, y tiene una razón de ser. Nosotros hicimos, los que montamos el primer encuentro, lo configuramos como un encuentro con ese nombre, que fuera informal, que no pusiera una carga dentro de lo que son las tareas de investigación o docentes, y por lo tanto que fuera algo muy ágil. Pero es cierto que quienes nos sucedieron en la segunda ocasión tuvieron una idea diferente y acertada, que fue la de ampliarlo, llamarle congreso, llamarle congreso ibérico para incorporar a nuestros vecinos y amigos de habla portuguesa. Y eso fue una decisión correcta. Se mantuvo el numeral, se generó una sigla, que es la de CIE, que seguimos utilizando. Y a partir de entonces, como ha aglosado Antonio, en las sedes de Barcelona, Tenerife, Lisboa y Cuenca, se ha ido incorporando más y más personas y calidad y de todo. Hay una razón para el cambio. Como ven, hemos decidido este año tirarnos a la piscina y convocar el Congreso Iberoamericano, porque creemos que 20 años después, que además es simbólico, simbólico en varios aspectos, porque volvemos a la misma ciudad, volvemos a la misma ciudad pero no somos los mismos. Eso a mí me lo dice el espejo todas las mañanas. No es lo único que me lo dice, pero el espejo me lo dice. No somos los mismos, pero no somos distintos. Y lo mismo ocurre con el Congreso. No somos diferentes, pero han pasado muchas cosas. Y han pasado cosas buenas. Hemos creído que toca una crisis de crecimiento y hemos creído que el llamarlo iberoamericano y potenciar, como vamos a hacerlo, la participación telemática y a distancia, una serie de métodos de nuestros colegas que comparten nuestra lengua más allá del océano, permitirá, o hacemos votos porque permita, que en el futuro se inviertan los términos y pueda desplazarse el Congreso a sedes en el mundo latinoamericano, en Númeroamérica, y que seamos nosotros los que podamos mandar nuestras participaciones a distancia y así incrementar, de alguna manera, el ámbito de actuación de esta reunión. La reunión se ha hecho muy grande, el niño se ha hecho muy grande, ya no cabe en la cama. Hay que cambiar los modos en ese sentido. Este es el cambio fundamental que hemos creído que es conveniente y eso es lo que ofrecemos a la comunidad que nos ha venido siguiendo. Bueno, esperamos, la información está aquí, en la web, en la web de Egiptología Complutense, que es una sociedad nacida en el seno de la Unidad de la Sociedad Complutense, que agrupa una serie de profesores, un número de alumnos, y que se comprometía a llevar a cabo la organización del Congreso. Egiptología Complutense tiene una página web en la cual está alojada la del Congreso. Es muy fácil, la Egiptología Complutense pone Congreso, sexto Congreso CIE. La primera página, he querido traer una serie de capturas de pantalla, para que vean que está disponible, está toda la estructura montada, y hemos querido, porque es de rigor y porque es nuestro sentimiento, hemos querido que la primera imagen del Congreso sea la de nuestra compañera Covadonga. Nuestra compañera Covadonga fue la anfitriona, puesto que fue en su institución, en la Universidad Autónoma, en la que tuvo lugar el primero. El hecho, o el aspecto de la madurez que decía antes, después de 20 años, pues tiene una vertiente triste, y es el hecho de que algunos de nosotros, una de nosotras al menos, no va a poder ver los 20 años. Pero sí es cierto que, estoy seguro, aparte que de algún modo, Covadonga estará entre nosotros en este aniversario que le hubiera, sin duda, gustado participar. En la página encontrarán la primera circular, con una presentación, que me voy a permitir si me deja la anfitriona leerla luego un momento, una pequeña introducción, y las indicaciones, la participación, las modalidades, todo lo que son las características. Todavía hay trabajo que hacer, que irán surgiendo y que irán apareciendo en este lugar. Hemos querido potenciar la asistencia de estudiantes, de tal manera que una decisión que hemos tomado, es de decir que dolorosa, es que la asistencia para los estudiantes es gratuita. Queremos que los estudiantes de la universidad, de las universidades, de cualquier universidad, que tenga la curiosidad de ver cómo se está gestando la egiptología en el ámbito universitario, pues tenga la posibilidad de asistir a una, dos, a cinco, cualquiera de las ponencias y comunicaciones que se vayan a producir. En este contexto, me pongo personalmente, con el equipo de Egiptología Complutense, que colabora conmigo, a su disposición en la página de correos que está en esta página, en la dirección de correos. Les voy a leer, si les parece, el texto de la presentación, que de alguna manera recoge lo que acabo de decir, pero que es la declaración de principios de este sexto congreso iberoamericano de Egiptología. En el transcurso del quinto congreso ibérico de Egiptología, que se celebró en Cuenca en marzo de 2015, se presentó la propuesta de que el sexto congreso se celebrara en el seno de la Universidad Complutense de Madrid UCM en 2018. Consecuentemente, el sexto congreso iberoamericano de Egiptología tendrá lugar entre los días 3 y 5 de diciembre de 2018, en Madrid, España, organizado por la Asociación Egiptología Complutense, en colaboración con las facultades de Geografía e Historia y de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. No es casualidad que en 2018 se cumplan 20 años del primer encuentro de investigación sobre el antiguo Egipto en la Universidad Española, que se celebró en la Universidad Autónoma de esta misma ciudad en abril de 1998. Nuestra llorada covadonga a Sevilla fue la anfitriona en su institución de aquella primera ocasión en la que muchos de los habituales de estas reuniones pudieron conocerse. Aquel informal encuentro se convirtió acertadamente en una serie de congresos más formales que, manteniendo el numeral desde el primero, tuvieron lugar con éxito y creciente aceptación en Barcelona, Tenerife, Lisboa y Cuenca. Volver al lugar de origen encierra un paralelismo con nuestra propia historia. Si regresamos a la misma ciudad, pero no a la misma institución, del mismo modo que siendo hoy diferentes, sin duda no somos otra cosa distinta de lo que éramos los que pudimos asistir a aquel primer encuentro. En estos 20 años hemos pasado de una situación en la que se expresarán dudas públicamente sobre la existencia de una egiptología universitaria en nuestro ámbito, demostrar tal inexactitud fue una de las razones de ser de aquel primer encuentro, a sostener con éxito una decena de proyectos de investigación en Egipto, a que se vayan defendido un buen número de tesis doctorales con éxito, que se pueda iniciar la formación de especialistas en nuestro campo, en el seno de muchas de nuestras instituciones, que se cuente con nuestra presencia en foros establecidos internacionales y que la producción de textos y eventos sea constante. Lo hemos conseguido. Esta madurez se hace dolorosamente evidente con la pérdida de algunos de entre nosotros que estuvieron en aquel principio y ya no nos acompañan, pero es madurez con todo. El presente Congreso quiere dar un paso simbólico hacia adelante y ampliar el abrazo del encuentro. De ahí el cambio de nombre que no afecta ni al numeral ni a las siglas del mismo. Pretendemos evidenciar y facilitar la participación de compañeros del continente americano y otros lugares lejanos por medios telemáticos, a fin de que pueda darse en breve una inversión de los términos y que la reunión pueda celebrarse en ese ámbito en futuras ediciones. Esperamos que, de esta manera, estos encuentros puedan servir de semillero y aglutinante allí, en la misma o parecida medida como lo han hecho aquí. Siguiendo la estela de anteriores congresos y esperando estar a la altura de los estándares que en ellos se establecieron, invitamos a participar en el VI Congreso Iberoamericano de Egiptología a todos aquellos investigadores de la egiptología, tanto de la península ibérica como de América Latina, incluyendo a los egiptólogos de origen ibérico o latinoamericano que desarrollen sus actividades en países extranjeros. Las lenguas oficiales eran el portugués y el español como en anteriores encuentros. Y con los mejores deseos nos ponemos a vuestra disposición para estos meses de preparación del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y, bueno, es verdad, si alguien tiene alguna pregunta… Ah, vale, vale. Vale, pues yo creo que sí. Sí, se oye. Sí, yo creo que sí. Se oye perfectamente. Se oye perfectamente. Lo primero que quería preguntar es si hay alguna dificultad en publicarlo ya en redes sociales el tema del Congreso. Esta noche. Esta es la primicia. Espero hasta la noche para estar. No, está, está ya. Esta noche. Esta noche y mañana saldrán. No, yo es porque, bueno, a nivel personal tengo contactos con gente que me ha pedido que informara de lo que es suceder aquí. Pero si hago esa información, la hago antes que usted la publica y no es que… No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. No, 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 no. No somos avaros de información. Yo lo único que quería, de alguna manera, es retomar un testigo la presentación de las actas del anterior y mi compromiso con los organizadores era presentarlo aquí. Y, por lo tanto, lo hemos hecho. Esta es la primicia. Nadie lo sabía. Yo creo que por simplemente agradecimiento de la profesía yo también esperaría. Es muy amable de su parte. Lo segundo es que el tema de los estudiantes gratis también parte perfecto, pero no me parece educativo. Y se lo explico en dos palabras. O sea, lo que es gratis no se valora aquí y en Roma y en Inglaterra y en Estados Unidos. No se valora. Sí me parece que la cultura debe estar a la que sobre todo el mundo y, por lo tanto, yo propondría, ¿por qué no? Si se quiere dejar esa acción de aquellas personas interesadas que lo sigan, pueden hacerlo por la web. Ustedes tienen los medios absolutos para poder estar presentes en cada momento con los sistemas online que hay hoy en día. Vamos, sin ninguna dificultad. Y esto enlazaría también con el tema del otro tema que les quería preguntar. Se está intentando desarrollar sistemas para que podamos descargarnos online. Todas esas informaciones que, una vez, digamos, reconocidos los autores y sin ningún género de duda, no se van a usar mal esa información, podamos tener acceso sin necesidad de esperar que se hiciera un libro, se haga famoso un determinado autor o lo que sea. Simplemente hay personas que quieren conocer el estado de la investigación. Pues como puedes acceder al, yo qué sé, al Universidad de Chicago, descargarte los archivos directamente de Medellín. Y además de una forma gratuita. De una forma gratuita. Yo creía que lo que no se paga no se valora. Había oído en aquel momento. Parece muy bien. Pero yo no puedo comer por internet. Vamos a ver, voy a responder las preguntas. La primera era... Los estudiantes. La experiencia en las aulas, en los centros de enseñanza superior en nuestro país, me indica que si quiero que asistan alumnos, y quiero que asistan alumnos, porque yo quiero que asistan alumnos, tengo que hacerlo así. Puedo entender que su planteamiento tiene una lógica y que además yo comparto. Pero como le digo, la experiencia en las aulas de un centro de enseñanza superior, en la cual una disciplina como la escritología tiene que competir con muchas otras cosas, con muchas otras elementos más atractivos, elementos más presionantes, un estudiante, hay quien no lo cree, pero a veces estudia. Incluso a veces se examina y aprueba. Entonces, indica o nos ha hecho llegar a la conclusión de que esta es una manera de facilitar que se pongan en contacto las futuras generaciones con el trabajo que hacemos nosotros. Aunque solo sea por justificar nuestra presencia y justificar nuestra posición dentro de la universidad. Esa es la razón. No es una decisión que se tome alegremente. Yo estoy de acuerdo contigo. En que lo que no se paga no se valora. Puedo estar de acuerdo, pero es una decisión táctica. Es una decisión táctica y creo que tenemos razones poderosas para hacerlo. ¿Cuál era la otra? Ah, el tema telemático. El tema telemático de hacerlo disponible tiene más problemas de los que parece. Técnicamente se puede hacer. Ah, no puedo ayudar a comentar una cosa al respecto. Ah, vale. Rápidamente, te cuento. Es más fácil técnicamente que de modo administrativo legal. Esa es la clave de la historia. Hoy la tecnología nos permite todo. La administración y las leyes, no. Aquí. Aquí. Bueno, no, pero en otros sitios tienen menos. Bueno, sí, aquí nosotros tenemos bastantes cortapisas en muchos aspectos. Es todo un laberinto que realmente debería ser como usted plantea, pero haremos todo lo posible, por supuesto. Haremos todo lo posible en nuestras capacidades de que eso sea así. Eso es parte de nuestro compromiso. Yo voy a, aprovechando la pregunta, a lo mejor no viene mucho a cuento lo que voy a decir, pero tampoco voy a adoptar una postura maniquea a favor o en contra de la gratuidad de las cosas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, este libro, y además de este libro, se han publicado las actas del Congreso que están accesibles en Google Play Books por una módica cantidad. Es decir, 1.400 páginas al servicio por un precio módico al servicio de estudiantes y no estudiantes a un precio módico. ¿Qué nos permite esto también? Y eso también lo hablamos con el servicio de publicaciones. Y fue un gran esfuerzo, porque la gente piensa que publicar en Internet es, ala, Internet y ya está. O sea, no, y es igual que hacer un libro. Es un trabajo inmenso. Lo que pasa es que se reconoce menos, porque la gente ve el artículo en Internet y ya piensa, ah, pues ya está. No, no, o sea, es un trabajo como este libro, como cualquier otro. Pero, ¿qué permite? Pues permite, por ejemplo, abaratar costes a la hora de imprimir volúmenes. Es decir, en las actas, imágenes en color. Que si no, en papel, pues lógicamente 1.400 páginas. Que los autores puedan incluir más imágenes. Por ejemplo, todo eso telemáticamente, los recursos ahora disponibles no lo permiten. Entonces, yo aprovechando que estamos hablando del libro y del congreso, no sé cómo lo van a publicar en el sexto congreso iberoamericano. Habéis dejado una estela difícil de no seguir. Yo, por ejemplo, quería remarcar eso. Google Playbook, se pueden encontrar estas publicaciones, por eso dice publicaciones, a un precio módico y accesible. Y con mucha más difusión, en el campo, perdona que interrumpa. Y para nosotros, en el mundo de la difusión física, es muchísimo más rentable el publicarlo así. Mucha más gente lee tu trabajo, mucha más gente lo cita. Hay estudios que lo demuestran. Los trabajos que están colgados en Internet se citan un 60 o un 70% más que los que no están colgados en Internet. Es un win-win en ese sentido. Y además, aunque el esfuerzo sea el mismo, porque el libro se va a hacer. Hacerlo es el mismo esfuerzo. Es decir, que el libro se va a hacer sale mucho más económico, porque es verdad que se puede hacer una tirada de libros en papel para documentaciones, para los autores, pero no es lo mismo hacer un invento de 100.000 que 100.000 para que corran por todo el mundo, porque eso es mucho más difícil. También es verdad que eso hace que… Tengo el micrófono. Ah, ya, perdón. Tengo tanto micrófono. También es verdad que el pasarlo por Internet, el que pueda estar, hace que a lo mejor no solamente el libro, sino que se pueda pasar por artículos, que la gente pueda tener, que pueda haber contacto entre los diferentes autores que ni se ven, porque uno vive en un lado, el otro es difícil. Y de esta manera se puedan intercambiar artículos, libros, etcétera. Y eso lo permite Internet, claro. Es que imprimir, hoy en día imprimir un libro cuesta muchísimo dinero. Por eso, muchas veces, primero tiene que ser en blanco y negro, aunque la portada es en color. Y luego, bueno, esto en Internet puedes poner muchas más imágenes, en color, expandirte muchísimo más. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, y yo iba a decir que se compre cuando terminemos, iba a decir que se compre. Sí, sí. Bueno, lo que quería preguntaros es que en el tema, que no será que hemos empezado por algo, que es la granidad, y yo comprendo que trabajamos, que haya cada día más interesado en el campo de la psicología. Yo también, o sea, y yo soy un hombre de agente, o sea, yo podría decir que soy un hombre de agente. Yo me he incorporado al campo de la psicología hace poco tiempo, pero me apasiona. Pero como me apasiona, comprendo que eso, luego es muy difícil que todo el mundo que tiene el acceso lo quiera utilizar de esa misma manera. Es decir, si tú me estás quitando plato de personas a personas interesadas, porque quieres disponer a personas que van a entrar sin suficiente interés, yo te diría, ¿por qué no proponéis unas becas que provoquen que el estudiante interesado realmente es como que pueda hacer, que compita para estar ahí? Que no sea aquella persona que, ah, que estén una tarde, una semana aburrido, ¿me voy a ir? ¿Me comprendes? Perfectamente. Pero, para callar su inquietud, puede asistir pagando. Nadie se lo va a impedir. Y ahí nos veremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que callarse. Pero es muy barato. ¿El libro se puede adquirir a través del servicio de publicaciones? La página de la UCLM. Si no, bueno, se pone usted en contacto con el servicio de publicaciones. El número es gratuito por teléfono. Y se pone en contacto y se lo envían al sitio sin gastos de envío. No le cobran gastos de envío ni nada. Y creo que si está patriculada en la universidad, en cualquier universidad española, o lo que sea, tiene un descuento en la publicación. ¿Qué sería la venta? ¿Qué sería la venta? La venta es la venta. ¿Qué sería la venta? No, pero a través del servicio de publicaciones se puede adquirir. No sé si está en alguna librería de Madrid. Eso es lo que iba a añadir. En Madrid está en la Casa del Libro, en Marcial Pons, y creo que hasta en Amazon. Amazon está sí o sí porque, como a través del servicio de publicaciones estamos en convenio con Amazon, Amazon te publica libros por muy módico precio, por lo mejor tres o cuatro euros te publica libros online, pero la contrapartida es que todos los libros nuestros estén en Amazon, que está bien. Y cuando lo conviertes en una versión digital, lo que hace realmente es como las pruebas de imprenta, las pruebas de imprenta ya revisadas, una vez maquetadas, eso es lo que se manda, digamos, a papel. Entonces, es idéntica esta misión. Sí, sí, eso es muy, muy complicado. Y además que escanear, por mucho que cuadre, siempre da peor resolución. O sea, realmente, y además lo que comentaba Esther, que muchas veces, claro, pues los autores a lo mejor por cuestiones de espacio, de extensión, pues dices, bueno, pues aquí ve todos imágenes y claro, las achuchas ahí como puedes, pero claro, luego eso no se ve con la misma calidad. Mientras que en un PDF luego tú lo amplías y ves ya con la nitidez que tú quieres. O sea, realmente una versión digital de un libro, yo creo que estoy de acuerdo que un libro en papel al final se lee de otra manera. Quiero decir, como no es igual. O sea, para un libro de mucha extensión, pues al final es mucho más fácil tener y hay una versión impresa porque vas más rápido. O sea, los PDF son maravillosos para una extensión limitada. Quiero decir, como si uno tiene que leer una tesis doctoral de 600 páginas, pues eso en un PDF cuesta. ¿Sabes? En papel es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que está bien tener, porque sí que es verdad que hay, digamos, sobre todo las nuevas generaciones, o sea, cualquiera que sea más joven que yo, que ya son unos cuantos, preferirá seguramente un libro digital. Quiero decir, yo soy incapaz de leer un libro en una tablet. O sea, ¿dónde está la página y el marca páginas, no? Pero tú ves millones de estudiantes en el metro ahí con su tablet y con su lectura. Quiero decir que… pero yo creo que la vía de futuro al final son las publicaciones digitales. O sea, es que no… porque es mucho más rápido, mucho más económico y es un poco la vía, ¿no? Aunque el papel no os guste, pero eso es como para las cuestiones sentimentales, ¿no? Pero… Y es una de las cosas más tienes cuando lo usas. O sea, realmente, yo pienso que cuando en el futuro sea todo digital, dirán, haría unos locos que les gustaban una cosa que se llamaba el libro. Sí, sí, no, no, totalmente. O sea, en mi experiencia como profesora de la UNED, una universidad online que tiene muchísima trayectoria, quiero decir, nosotros seguimos haciendo los libros en papel, quiero decir, porque los estudiantes demandan los libros en papel. Y dices, bueno, estamos en la UNED, quiero decir, es una universidad que tiene más de 40 años que debería estar siempre un paso más allá, quiero decir, pero el estudiante que vive en Úbeda y que estudia arte quiere su libro en papel y lo quiere, y lo quiere releer, y lo quiere subrayar, y lo quiere llevar en el bolso cuando está de viaje y cuando está en el metro. Y quieren, o sea, siguen demandando una publicación en papel. O sea, que al final siempre hay una faceta que te facilita, ¿no? Habrá que encontrar ahí un término medio. Si puedo terciar un poco en contra de… Bueno, no, en contra de lo digital. Tiene que existir la copia de papel, aunque solo sea por razones archivales, porque el elemento, lo digital no es eterno. Un disco, un CD-ROM tiene un ciclo de vida, un disco tiene un ciclo de vida, tiene una serie de descargas, y en cualquier caso todo depende de una serie de características que son tremendamente frágiles, mientras que el papel se conserva, el papel es algo material, aunque solo sea una mínima cantidad, pero tiene que existir. Tiene que existir porque si no depende de una serie de soportes que son caducos, que se convierten en obsoletos. Aunque solo sea por eso, hay que hacer copias en papel, que además huele a papel nuevo. Bueno, me la has chafado. Ay, perdón. No, yo con independencia de lo que ha dicho, creo que el papel no debería desaparecer nunca. Creo que abrir un libro, ir a una librería, tanto moderna como antigua, que por desgracia están desapareciendo a pasos agigantados. Bueno, es que entrar en una librería, que puedas ver todos los libros, meterte en libras, es que no se puede pagar con nada. Yo lo entiendo y entiendo que evidentemente tiene que ser digital si queremos que todo llegue a todo el mundo, pero yo espero que no desaparezca nunca. Ya sé que decimos que a lo mejor dentro de unos años dirán, y estos locos que hacía con estos papeles para que… En fin, bueno, pero hay que intentar educar, sobre todo a generaciones futuras, que cuando ya no estemos no cojan nuestras librerías y nos las quemen, ¿no? Sino que las guarden, que también puede decir, ¿y para qué quería toda esta pared llena de estas cosas, no? Esperemos que no sea así y que continuemos. ¿Han vuelto los vinilos, no? ¿Esto también? ¿Y han vuelto los vinilos? Afortunadamente no los tiramos. Gracias. Gracias. Yo me gustaría comentarle, no tengo la experiencia de José Ramón ni de Antonio, de los que me acompañan en la mesa, bueno, sobre el papel no voy a hablar porque soy doctor en grabado y si desaparece el papel me voy a mi casa. Bueno, pero tengo que, bueno, sé que los árboles traería, pero bueno, y admiro lo digital porque tiene unos recursos y unas citas que te llevan a vídeos, a audioguías, a cosas que dan unos recursos. Cuando ha dicho José Ramón, y él me puede corregir aquí porque yo no lo sé, los alumnos gratis, yo les doy la enhorabuena porque no son gratis realmente. Habrá unas subvenciones de la universidad, de departamentos, unos apoyos institucionales que te hacen y te permiten que esas becas, como usted está diciendo, se conviertan en gratuidad. O sea, puedes poner 30 becarios y al final le paguen las becas él, que es lo que se suele hacer para llenar un congreso cuando quieres que vayan los alumnos que al final irán los interesados, no hace falta que pidan un currículum. Bueno, creo yo, porque al final que le interesa un tema de gestología, un tema de grabado, a cuatro o cinco que por ahí se han equivocado y a lo mejor entran. Y hay dos o tres que sí realmente le interesan, lamentablemente. Y después, con lo que estaba diciendo ahora, que hablaba del tema del crowdfunding, yo creo que está bien, pero también tenemos que activar desde la universidad las spin-offs. Las spin-offs, las nuevas empresas que salen a partir de proyectos de investigación, que tanto los chavales, lo que no podemos hacer cuando salen los alumnos de nuestras universidades, ya no sea su casa. Siempre tiene que ser la universidad su casa, tenemos que apoyarles con proyectos de investigación a través de spin-off. No solo el padre ministerio tiene que estar detrás, sino empresas privadas, con el 1% cultural que se puede activar desde el Gobierno, hacer acciones multinacionales que también hay que atraer y hacerle atractivo. Que no solo se lo gasten en publicidad, en cosas que también hagan… El IMAX es importantísimo, porque para que le traten a usted en un futuro, o a mí en un futuro, o en un presente en el hospital, tiene que haber esa persona estudiando las células más millones de cosas. Entonces, yo esa es mi opinión, que no tiene nada. Entonces, lo del crowdfunding yo lo veo más para otro tipo de cosas que funcionan, que son el autofinanciamiento, que funcionan, pero a lo mejor a estos niveles que se pueden hacer. Pero yo no los veo, no los conozco todavía en este capítulo. Solo un comentario. Por volver al tema de la gratuidad de los estudiantes. Básicamente lo que hacemos es invertir. Lo que nos estamos haciendo es invertir en la raíz del sistema. Es decir, un estudiante que le facilitemos el acceso, hay más posibilidades de que se interese, de que pueda desarrollar una carrera exitosa, que pueda tener una beca, que se pueda formar, que pueda incluso traerse esa beca a un proyecto de investigación. Es decir, el crowdfunding está muy bien, pero es una solución de emergencia, es decir, claro, efectivamente, en un nivel ya de la necesidad acuciante. Mientras que la… y aparte, estamos hablando de un crowdfunding para un proyecto de investigación. Aquí estamos hablando de un congreso, es otra cosa. Aquí no tendría sentido. En cualquier caso, yo insisto, la idea de la gratuidad para los estudiantes es una manera de invertir en el futuro. Es una manera de invertir desde la hierba, desde donde crece la hierba. Y así lo vemos, porque, entre otras cosas, la función de una universidad en la sociedad es hacer crecer la hierba. Tiene la posibilidad de poder interesarse, poder acercarse a quizás un tema que no han podido tener la ocasión de ver a lo largo de la carrera. Y quizás sí le cambie su forma de pensamiento, quizás le cambie su forma de plantearse, su línea de estudio. Entonces, yo sí que pienso que es una forma de inversión, como joven y estudiante. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría hacer un apunte respecto a lo de la gratuidad y todo esto, y luego cambiar un poco de tema, porque hay una pregunta que quiero hacer. Pero respecto a la gratuidad, yo empecé en la universidad de estudiar hace siete años, y sé que un alumno hoy paga más del doble de lo que pagaba yo cuando estudia. O sea, me parece que está totalmente justificado que pueda acudir a esto de forma gratuita. Y bueno, en otro orden de cosas. Hablando de vanguardias, de digitalizar, de todo esto. Me gustaría un poco saber la opinión que merece, sobre todo a nivel de la historia del arte, el audiovisual en lo que se refiere a la historia del arte. Un poco el qué se opina de virtualizar elementos de la egiptología en el referente a la historia del arte, no en términos de investigación, sino en términos de difusión. A la hora de que llegue a más público, de que sea más interesante, más interactivo, más completo, para personas que a lo mejor realmente, estoy pensando en una visita, no tienen un conocimiento demasiado amplio al respecto, y no se pueden hacer una imagen real de lo que en su momento hubiera sido un monumento, ¿cómo podría la realidad virtual en la egiptología aportar a la difusión? Me han pasado totalmente. Bueno, creo que tienes toda la razón en que hay un campo de posibilidades excepcional para la difusión de los objetos de egiptología, y que todas las posibilidades técnicas que tenemos ahora de hacer una reconstrucción, de hacer un análisis virtual, de hacer diferentes visiones. Este verano estuve en Oxford y hice varias visitas al British Museum. Las salas de la colección egipcia del British Museum están abarrotadas de gente, pero no te puedes mover, mientras que hay salas que están vacías, quiero decir, en pleno mes de agosto o mes de julio. Uno de los elementos llamativos, por ejemplo, de la colección, son los fragmentos de relieve de la tumba de Nebamun, que son excepcionales, en los que, por ejemplo, tienen un vídeo que se puede ver a través de la web de internet, donde es una recreación virtual, ideal, estimada, de cómo sería la tumba de Nebamun. Quiero decir, uno viendo pequeños fragmentos, pues bueno, realmente si no has visto una tumba egipcia, pues no, no te haces idea ni de las dimensiones, ni de por dónde entra la luz, ni de la altura del techo. Con eso realmente, o sea, con eso, sin haber estado en el Valle de los Nobles en Egipto, te haces idea de cómo era una tumba privada de la XVIII dinastía. O sea, es un elemento que tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Y yo creo que esa es la vía, porque además eso te permite verlo en el museo y verlo online. Y luego, por supuesto, no vamos a hablar de las posibilidades de investigación que tiene. Estuve en Alemania en otoño en un encuentro de historiales del arte egipcio, donde, claro, hay investigadores que hacen cosas maravillosas, quiero decir, analizando la escultura de Nefertiti para ver un poco si encaja el tipo de reconstrucción, digamos, de ese modelo humano, quiero decir, hay auténticas maravillas que se pueden hacer con toda la técnica del escaneado de objetos, de cómo te da esas reconstrucciones, que te sirve para ver cómo era esa escultura antes de ser dañada, quiero decir, ahí hay un campo de posibilidades increíble que se puede mostrar no solo en el museo in situ, que al fin y al cabo es la institución que tiene la obligación moral de difundir, sino a través de las webs, que es fantástico. Si el Museo de Cleveland tiene una pieza y yo puedo verla en una versión tridimensional, pues bienvenido sea al Museo de Cleveland, como si es el Louvre, como si es el British. Tiene unas posibilidades increíbles, yo creo. Yo además añadiría una pequeña cosa, porque siempre que se habla de egiptología o se habla de museos, siempre se habla de grandes piezas, ¿no? Ha salido Nefertiti, ha salido Nebamund, etcétera, etcétera. Pero los museos y la historia están llenas de pequeños objetos, desde una cerámica a cualquier objeto, ¿no? Y ver ese objeto en realidad virtual, en realidad aumentada, es entender un contexto. Y es entender el museo, entender una cultura y entender una sociedad. Y las posibilidades educativas, formativas y de investigación que va a tener la realidad virtual y la realidad aumentada van a cambiar muchas cosas, por lo menos es mi opinión, porque va a ayudar a entender mucho más. El gusto de Nefertiti lo conoce todo el mundo. Otras cosas que explican la cultura de cualquier sociedad pasan inadvertidas. Si una simple cerámica, un objeto, un útil, lo que sea, puede ser mucho más ilustrativo, en mi opinión, por lo menos. Vale, entonces, todos estos ejemplos que me ha dicho Inmaculada son... Me hablas todo de sitios que no están en España. Entonces, mi pregunta es, ¿lo vamos a ver en los egiptólogos españoles? Estaba para mí. Venga, la patata para ella. Estaba para mí. Bueno, nosotros hemos hecho, que ha salido ahora que se puede ver, un vídeo virtual de las salas del museo, pero hace muy poco que está en la web. Ha llevado bastante tiempo hacerlo y, bueno, nosotros esperemos que lo vea... Lo tiene también el Prado, que también, no sé si es el Reina, pero el Prado seguro. Y, bueno, es verdad que, de momento, se está haciendo en museos más o menos grandes, pero piensa que lleva mucho trabajo y, bueno, porque no nos vamos a engañar económicamente, es bastante carero, ¿no?, cuando se hace, porque no es tanto que nosotros demos imágenes y demos texto para que lo hagan, sino el montaje y la empresa que te lo haga y todo eso. Y eso lleva a un dinero que, en este caso, en el caso nuestro, correspondía al ministerio, porque nosotros no somos autónomos, en el caso del Prado, evidentemente, al Prado, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que eso lo pudiéramos hacer en todos los museos, por pequeños que sean los museos, y que a veces, que no te tengas a veces que trasladar, que digas, bueno, voy a ver esto. Incluso gente que ve, perdón, que ve unas salas o una pieza de un museo y que se puede interesar decir, bueno, pues cuando vuelva a este sitio, cuando vaya por primera vez, como no voy a tener mucho tiempo para ver todo este museo tan grande, pues de todo esto que veo, quiero verlo al natural, quiero ver cómo es y yo creo que eso sí es importante. Pero vamos, ahora lo puedes ver, en el caso del Museo Arqueológico, lo puedes ver en la web del museo, porque hay un vídeo virtual de esto, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. A partir de tu pregunta, perdón, hay una cosa, la recreación virtual es importantísima, pero ahora está también la recreación en 3D, con impresoras 3D. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar con Ignacio Oliva, que es director de cine, en unas excavaciones paleontológicas en Cuenca, que me llevaron para una recreación de unas planchas y demás. Yo, ellos están aquí, a mí me gusta Egipto, no soy tan apasionado, no es mi gado, pero si algún día hay una recreación para traerla aquí, que eso es un dineral, hoy en día los medios están abaratándose mucho los costos, las impresoras 3D ya atrás puedes comprar las montas en casa y por 50 euros las tienes. El problema es modelar 3D, pero hay unos escáner que valen mucho la hora, pero a mí me gustaría ir a Egipto a escanearlo. ¿Me entiendes? Es como… Gracias. 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 Víctor Albert se hizo una exposición sobre casullas y ahora, bueno, yo creo que ha cerrado hace un año una cosa así, y entonces nos pidieron una casulla que es única y que tenemos aquí en el museo, es del departamento de Medieval, entonces, claro, están las salas permanentes, evidentemente, sacarlas de la sala permanente, que es enorme, bueno, la casulla es enorme y que no significaba dejar esto vacío, pues se le dijo así un poco a lo tonto, pues si nos hacéis una en 3D os dejamos la… la original y dijeron como esta, nos quedamos porque esto no es normal, porque cuesta mucho dinero, y si sí, durante el tiempo que estuvo la pieza en la exposición temporal, nosotros aquí teníamos, evidentemente cambiamos el letrero y todo, pero aquí teníamos la casulla que se había hecho en 3D, enorme, porque es una extendida, la tenemos extendida por toda la representación única que es el génesis y, en fin, y ahí la teníamos, pero no tuvo ningún problema porque tenía esos medios. A nosotros nos dicen, os dejamos una pieza si nos hace 3D y el ministerio nos dice, bueno, vamos a ver, elegir otra, otro tipo, es simplemente económico, pero bueno, poco a poco. Las excavaciones de momento lo podemos hacer porque, bueno, tenemos la pieza, hay que tener a alguien muy especialista también para hacerlo, pero bueno, también lo tenemos y entonces, bueno, nos sale caro eso porque tenemos solo la pieza o el monumento en ese momento ahí, pero si no, pues sale poco, claro. No, yo iba a decir que en esta competición de a ver quién hace más, nosotros nos hemos hecho un valle entero en 3D. De traernos Egipto, pues nos hemos hecho el valle entero. No, lo único que quería decir ya seriamente con la tecnología es que hay que tener… ahora mismo vivimos una época en que estamos sobrevalorando la tecnología. La tecnología es un medio. La tecnología nos permite llegar a lo que las preguntas nos indican. Yo le llamo el síndrome del CSI, ¿no? Mucha gente le encanta y sobre todo muchos estudiantes, muchos jóvenes, le encanta esto de las maquinitas que tienen luces y hacen ping, ping, ping y hacen cosas. Pero todo eso está muy bien. El poder hacer un scan en 3D de una formación geológica o de un escarabeo es magnífico, pero lo que hay que tener en cuenta es para qué queremos hacer eso, qué nos va a responder, qué nos va a ayudar a entender mejor. Al fin y al cabo, eso no es sino un medio para un fin. Tenemos que mantener el fin, el objetivo. Y eso es muy importante porque en mucha frecuencia ves proyectos donde se está empleando una tecnología y no queda claro. Hoy queda muy bonito, está muy bien, es verdad, y lo pasamos bien, pero realmente te ha costado muchísimo y no ves exactamente cuál es el objetivo final. La tecnología a veces se justifica en sí misma y eso puede… es decir, creo que nos podría llevar a un círculo cerrado, ¿no? Pero bueno, sí. Yo estoy de acuerdo porque es una herramienta y, además, esos recursos hay que dotarlos luego de contenidos, que suplan cosas que hemos hecho todos con esos objetos. Pero una prueba de cómo los tiempos están cambiando, una perigasis de esta, pues es Google Play Books, cómo han salido las actas de este congreso, que era impensable, no van a hacer competición, pero también un poco cómo esto está cambiando. Próximo congreso, comunicaciones telemáticas. Que, además, eso que va a permitir también que haya discusión con personas que tienen un coste económico para cruzar el charco enorme, pero que pueden participar en directo y en vivo y tener una discusión. Y eso fomenta también la discusión, el debate, que es la finalidad de todos los congresos. Y son herramientas que sirven para la utilidad de los congresos. Podremos ver el templo de Deboz terminado para el 3 o el 5 de diciembre con la seguridad de que no hay que estar en la zona. ¿Alguien no me lo pregunte? No tengo nada que ver con el templo de Deboz terminado. No, 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 no. Estimo que usted, o tú, Carlos, que vives en Madrid, no te acudo ver esa situación, porque a mí personalmente me da vergüenza. ¿Cuál? La del templo de Deboz terminado. ¿Cerrado? ¿Cerrado continuamente? Vamos, no, 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 no. Yo prefiero que esté cerrado o que esté en peligro. Yo prefiero que esté cerrado o que esté en peligro. ¿En peligro de que nadie lo visite? ¿De que nadie lo visite? No. ¿No lo visite? Es el segundo museo que se visita en Madrid anualmente. Número de visitantes. ¿Pero está cerrado o número de visitantes? Bueno, pero el número de visitantes es un deterioro. Yo prefiero que esté cerrado o protegido a que esté abierto y expuesto al deterioro. Si a punto de esta teoría no deberíamos... No, lo que hay que... No, 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 lo que hay que es controlarlo. Y poner los medios y los medios nunca están ahí. Yo no riego esa política, porque aquí lo que hay que hacer es poner las cosas a la disposición de todo el mundo. Cuando no hay medios para protegerlo. Hay que generar esos medios. ¿De dónde? ¿Nos puede generar usted? Si yo tuviese la capacidad que tú tienes, estaría en tu puesto. Yo no tengo ninguna capacidad. Yo no tengo ninguna capacidad. Es que no depende del ayuntamiento, ¿no? No depende. No, depende de otro museo. No, 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 depende de... No, no, es que no es un museo. Es un bien. Es un bien dentro de un museo. Y me parece... No, no, no. Pero es que el templo de Debo... Ya, pero es que el templo de Debo no depende ni del museo ni del ministerio. ¿Depende? Bueno, ya, pero es municipal, claro. No, no, depende de... Claro. Es del ayuntamiento. No, 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 es que no... Es del ayuntamiento. Es el ayuntamiento que se tiene que hacer cargo. Depende del ayuntamiento. Yo creo que esto por internet puede... Bueno, pues nada. Antes de cerrar, yo solo dos palabras. Quisiera dar las gracias sobre todo a los editores de este libro, al doctor Antonio Pérez Largacha y a la doctora Inmaculada Vivas, bueno, por supuesto, a la Universidad de Castilla y a la Mancha por el esfuerzo. Pero a ellos dos como editores, porque, bueno, yo siempre lo digo, pero es que es verdad. Cuando terminamos un congreso y nos mandan las directrices de hacerlo así, 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 el artículo para publicar, bueno, por mucho esfuerzo que pongamos, por mucho, yo voy a todo bien, siempre hacemos algo mal. Y al final, es verdad, eso por mucho esfuerzo que pongamos. Ah, pues a mí me gusta la letra tal, la voy a escribir así, pero en un último momento la cambio. Bueno, pues en un último momento las prisas de hay que entregarlo ya, ¡bum!, lo envías. Las fotos que tienen que ser de 300 para arriba y la pones a 75. El no sé qué, te las piden en blanco y negro y yo a color que queda más chulo que ninguno. Es verdad que es así, aunque intentes poner mucho de tu parte, vas mirándote todas las directrices, todos los puntos, que te quede todo bien, al final siempre hay algo que has hecho mal. Es verdad que muchas veces nos los mandan, pero al final también ellos tienen que cambiar. Son muchas horas, mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucho así de vez en cuando. Ya sabemos de que va de… ahora no hago nada. Y yo desde luego desde aquí en nombre mío, pero yo creo que de todos vosotros, pues darles las gracias por este libro, por el esfuerzo. Y bueno, y dante mano porque te va a tocar a ti. Así que, gracias. A mí no me doy las gracias, a mí dame un buen desayuno. Yo también te lo doy, un buen desayuno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vos y a ustedes y muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.